Reportan desaparición de 80 jornaleros indígenas en Camargo, Chihuahua. Exhorta a Ombudsman de Honduras a investigar acto violento que dejó cuatro personas muertas. Reportó ONU 13 años de abusos a los derechos humanos en la República Centroafricana. Le recibo con gusto en este informativo, acompáñenme a conocer los detalles de las noticias. Mi nombre es Marcela Zamudio y le presento Información Derecho Humanista. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, junto con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, así como otras dependencias, reportaron la desaparición de 80 indígenas jornaleros, quienes denunciaron el pasado 21 de mayo explotación laboral en Camargo, Chihuahua. Cersa Salomón Márquez, visitador general de la CDH, informó que el martes estuvo en Camargo, en coordinación con otras dependencias, con el fin de dar seguimiento a la denuncia. Sin embargo, no se encontró ni a los jornaleros ni a los patrones. Según información de los medios locales, los trabajadores serían originarios del municipio de Guadalupe y Calvo, también en Chihuahua, lugar en el que fueron reclutados por una persona que les habría prometido un salario de 180 pesos diarios por realizar actividades agrícolas. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, Roberto Herrera Cáceres, exhortó a las autoridades a investigar todas las hipótesis que hay sobre las causas irresponsables del violento tumulto producido en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. El acto de violencia se registró en el Estadio Nacional Tiburcio Carias Andino, tras el partido entre los equipos de fútbol de Liga Nacional Motagua y el Honduras Progreso. Esto ocurrió el pasado domingo 28 de mayo, que dejó un saldo de cuatro personas muertas y varias personas lesionadas. Autoridades iraquíes informaron la muerte de 30 personas como consecuencia de dos atentados ocurridos en esa misma ciudad en menos de 24 horas. Más de 100 personas resultaron heridas en estos ataques, el primero contra una heladería y el segundo perpetrado por un suicida ocurridos con unas horas de diferencia en la capital iraquí. Según responsables de seguridad y fuentes médicas, el primer vehículo explotó en horas de la noche en el distrito de Querrada. Esta zona concentra mucha gente durante el mes de ayuno ramadán, que comenzó el pasado sábado 27 de mayo. Un nuevo informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos publicado describe un alarmante listado de violaciones a esas garantías en la República Centroafricana entre los años 2003 y 2015. El documento, ordenado por el Consejo de Seguridad y realizado en conjunto con la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana, reporta 620 incidentes. El subsecretario general de Derechos Humanos, Andrew Gilmore, explicó que el propósito es documentar y vigilar para evidenciar estos terribles crímenes. Se llevó a cabo la premiación de la Tercera Competencia Nacional de Debate sobre Derechos Humanos, evento organizado por la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila. El primer lugar de esta competencia nacional lo ocupó la Universidad Modelo de Yucatán con su asesor Luis Alfonso Méndez Corcuera. El segundo lugar lo obtuvo la Universidad Autónoma de Yucatán y su asesor María de Los Ángeles Cruz Rosel. Y el tercer lugar fue para la Universidad Autónoma de Baja California y su asesor Jorge Humberto Vargas Ramírez. Esto es The H.I. Web Noticias. Le esperamos cada día para presentarle lo más relevante en materia de derechos humanos. ¡Hasta la próxima!